Música 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 Tu madre no podrá interceptarme Perfecto, hermoso, veloz, luminoso Caramelo de miel entre tus manos Te prometo una cita irreal Adorando la vitalidad Tuyo, tuyo Luna de miel, luna de miel En tu imaginación, en el programa y vivo Vengo volando y me arrojo sobre ti Tanto en la música, grito en tu cuerpo No me da tele, no sigo en el sueño Tuyo, tuyo Luna de miel, luna de miel Te prometo una cita irreal Adorando la vitalidad No me da tele, no sigo en el sueño No me da tele